Eduardo Cerdán, una persona muy joven y al mismo tiempo muy trabajadora, que ha sacado ahora un material que me parece exquisito, que son 55 impresiones de la lectura, digamos. Cuéntanos un poquito cómo es este libro, Eduardo. Sí, pues bueno, el título es La Lectura al Centro. Son, como bien dice, 55 autobiografías lectoras. Es un proyecto que nació, como tú sabes, en una revista independiente digital que se llamaba Cuadribio. Ahí lanzamos una sección que se llamaba Caminos de la Lectura y ahí invitamos a mucha gente que estuvo a lo largo de un año colaborando para contar cómo y por qué se volvieron lectores. Entonces, ese es un primer momento. Luego, en 2020, acerca una selección de esos textos de la sección de Cuadribio a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, que bueno, antes se llamaba Dirección de Literatura. Entonces, y justamente en 2020 cambió su perfil a hacer y fomento a la lectura. Entonces, fue como que muy importante acercarme ahí porque justamente pone el énfasis en la parte de cómo se hacen lectores, ¿no? Y bueno, pues a Anel Pérez le gustó la idea, la sometió a dictamen, que resultó positivo y bueno, me pareció también importante agregar voces universitarias, ¿no? O sea, parte de la UNAM, de Cultura UNAM, que se dedican justamente a esto, a la mediación, a la promoción de la lectura, que ya no se dice así, se dice fomento. Pero también pues escritoras, escritores. Entonces, pues bueno, quedó una muestra creo que muy amplia y muy, pues sí, muy disfrutable. Yo la verdad, ese proyecto me parece entrañable y me da mucho gusto que tenga este nuevo aire. Sí, este, hace, no, me parece que en estos últimos tiempos son pocas las ortologías que se han presentado y a mí me encantan esas biografías porque precisamente conoces más al escritor y conoces un poco más esa situación que a todos nos ha convertido en escritores y en lectores, que a veces es muy difícil precisar, ¿verdad? Exacto, y eso fue algo que cuidamos desde el inicio, desde cuando nació este proyecto, que se centraran en cómo, porque digamos que abundan estos textos acerca de cómo se escribe, cómo se empieza a escribir, incluso en las notas periodísticas también, cómo empezaste en la escritura, pero la lectura es lo más importante y está todo pues en las etapas formativas. Bueno, salvo, a mí me gustó también que hay un, digamos, una variedad de tonos, ¿no? Eso lo tuve mucho en cuenta para disponer cómo aparecían los textos, ¿no? O sea, hay unos textos en los que de verdad te dicen, como los que abren el volumen, que les salvaron la vida literalmente, o les ayudaron a sobreponerse a un duelo muy importante, a una tragedia, en el caso, por ejemplo, de Esther Hernández Palacios. Y hay otros autores que hablan, pues desde una, digamos, un registro mucho más desenfadado de decir que, bueno, pues en mi casa no se leía ni el periódico, entonces, ¿cómo se hace un lector así, no? Cuando la mediación lectora llega más tarde, o cómo se, por ejemplo, ya el Vice cuenta cómo se aleja de la lectura durante, porque le importaba vivir, ¿no? O sea, en la adolescencia le importaba vivir, pero vuelve a la lectura y se queda ahí para siempre, ¿no? Entonces, me gusta también cómo abordan eso, el hecho lector, digamos, desde distintas perspectivas. Sí, sobre todo también el tema de la herencia, ¿no? Cómo uno a veces por la herencia lee y cómo por la herencia no lee, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo los libros a veces pareciera que van en busca de sus lectores, más que los lectores en busca de los libros. Claro, y ahí ves lo fortuito de cómo encuentra cada lector su propio libro, cómo también, a mí también me interesaba que hubiera de muchas generaciones, ¿no? O sea, están nacidos desde los años 30 hasta los años 90, y me importaba también ver cómo fue cambiando el acercamiento a la lectura según la generación, ¿no? O sea, digamos, antes, pues desde luego que las bibliotecas jugaron un papel más importante. En un momento ya deja de ser esencial que existan los libros en físico, pero lo que sí siempre es importante es que exista un mediador. Eso me di cuenta. O sea, alguien tiene, puede ser un maestro de la prepa, tu papá, tu abuelo, yo qué sé, pero siempre hay una figura en todos los casos que es determinante para que alguien se vuelva lector o lectora, ¿no? Sí, eso lo ve, por ejemplo, uno en Oaxaca, ¿no? Con la biblioteca instituida por Francisco Toledo, cómo han nacido filósofos, ensayistas, y dan sentido a la nueva literatura oaxaqueña. Claro, claro, y el sentido de comunidad siempre está ahí. Entonces, sí, me parece que es muy rico este volumen, digo, lo puedo decir porque yo nada más compilo, no escribo ahí, la verdad me parece que son textos muy, muy, muy interesantes y como digo, muy entrañables, que van al centro de todo, de por qué, aparte eso es otro, ¿no? Los perfiles, como te decía, no son solo escritores, también son mediadores de lectura, gente que se ha editado, gestión cultural de literatura, y desde luego de la lectura, académicos, editores, es decir, gente que trabaja alrededor de la palabra, y eso también me gustó mucho de cómo quedó. Estuve la otra vez en la oficina de Anel Pérez, ¿qué dirías tú de esa, a mí me parece genial su función y su gran entusiasmo? Siempre tiene mucho entusiasmo, ¿no? Anel Pérez no para, está todo el tiempo pensando en esto, es decir, no solo, y eso es lo, digamos, novedoso, ¿no? De su gestión, que se trata no solo de atender la escritura como si fuera un acto aislado, sino siempre en diálogo con los soportes, fomentar la cultura escrita en un sentido amplio, ¿no? O sea, cómo se empieza a escribir, de ahí qué pasa con los libros, Entonces, también la parte del fomento a la lectura es algo que le interesa mucho, y creo que sí, lo ha hecho fantástico, ha hecho un nuevo camino en esta dirección, que también cambió sus perfiles, ¿no? Es decir, editar no es ya la tarea central, aunque sí se hace, pero digamos, con esto, siempre con esto en mente, con los lectores puestos al frente, ¿no? Entonces, no, Anel es maravillosa, la verdad. Ahora, precisamente en la oficina de Anel vi también un trabajo tuyo, bueno, con otra gente, que me gustaría mucho que hablaran, que es esta traducción de las poetas chinas y poetas mexicanas unidas entre sí, me pareció también increíble, ¿no? Sí, ahí, digamos, ella me encomendó este proyecto desde la parte de la producción, ¿no? O sea, yo llevé la coordinación editorial y la edición de dos libros, que sí son sensacionales, pero fíjate que ahí se nota también este nuevo espíritu de la dirección de literatura y fomentable lectura, porque, es decir, se trata de demostrar lo que, estos son textos que ya estaban, y entonces lo importante es encontrarles lectores a esos textos, y bueno, hicimos una sinergia con la sede de la UNAM en China, y fue, como bien dices, un proyecto cruzado. Por ejemplo, nosotros compilamos a siete autoras en lenguas originarias de México, y en China compilaron a siete poetas de comunidades étnicas de China, entonces surgieron dos antologías, la de las chinas se llama Las pliegues del ocaso, y las mexicanas, arcoíris en una ráfaga de viento. Y es muy interesante porque el proyecto, pues, es multilingüe, es decir, o sea, por ejemplo, en el caso de las poetas mexicanas están las versiones en náhuatl, en maya peninsular, en ditshazá, en, déjame decirte que más, en tunzabi, y en purépecha, y en español, ¿no?, de un lado del libro, y del otro lado están sus traducciones al chino, a partir de la versión en español. Y en los pliegues del ocaso, ahí se puso un poco distinto el asunto, porque además están las lenguas originarias, que son siete, son kazajo, tibetano, shuang, coreano, mongol y uibur, pero hay una particularidad que tenía que ver con que hay muchas de esas lenguas que tienen su propio alfabeto. Entonces están, a veces, el alfabeto mongol, el alfabeto lolo, que es otra cosa, el alfabeto árabe, que hay comunidades que usan el árabe, el coreano, entonces ahí fue también incluso un todo un reto en la parte de producir esos textos, pero el resultado, pues sí, es muy interesante, y ves como, pues hay producciones que han estado a la sombra históricamente, ¿no?, entonces, pues resultó muy interesante y estamos también muy contentos con esas antologías. La literatura al centro, ¿dónde se va a poder conseguir, Eduardo? La lectura al centro se distribuye en librerías de la UNAM. La lectura al centro, perdón. Ya no tarda en estar disponible en la librería virtual y en las librerías de la UNAM igual, y en el caso de las antologías de las poetas chinas y mexicanas, esas están en el portal de literatura para descarga libre, las dos se pueden consultar en formato digital. Y los pliegues del ocaso, esa es la única que sí existe en formato impreso, sobre todo en ferias, es donde se va a poder distribuir porque es gratis también. Perfecto. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo, te regreso a ti.